y voy a calentar ahorita el atole también suavecitos amigos miren buenísimo buenísimo excelente excelente miren 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 esto amigos vamos a empezar a ponerle colorcito y pues ya les di el secreto ya para qué pero con cuidadito los voy a poner a personas que se les olvida que pierden santo que es santo y comen carne qué tal amigos buenos días oigan hoy vamos a hacer el pan gringo empiezo este vídeo desayunando usted almorzando bueno almorzando a nada más para que se les antoje mi molito que hice ayer amigos y el atolito miren miren ya en la mañana pues ya se fue mi familia amigos y les digo voy a hacer el pan gringo hoy para que no se vayan del vídeo este molito lo hice ayer en el vídeo de ayer por si ustedes quieren ir a verlo verdad miren las tortillitas y pues vamos a empezar este día pues para los que estaban esperando el vídeo del pan gringo amigos va a estar buenísimo miren esto ay no hola qué tal amigos buenas tardes buenos días o buenas tardes o buenas noches por acá es mediodía y pues oigan vamos a empezar este blog haciendo la receta del pan gringo que tanto me han pedido así que bueno miren vamos a empezar una vez vamos a ocupar un kilo de harina dos sobrecitos de levadura que son de 11 gramos cada uno que equivalen a dos cucharadas una barra de mantequilla una taza de aceite vamos a ocupar sal colorante en polvo o en líquido tres huevos y azúcar lo necesario en este caso voy a ocupar una taza para un kilo de harina 500 mililitros de agua tibia o sea medio litro bueno pues vamos a empezar por preparar nuestra levadura esto para ver si nuestra levadura funciona yo compré sobrecitos yo creo que mi levadura si está fresca y si me va a servir entonces vamos a preparar nuestra levadura voy a ocupar dos sobrecitos porque quiero que nuestro pan salga bien esponjosito pero se puede preparar con un sobrecito con 11 gramos o sea con una cucharada y sin ningún problema amigos yo le pongo dos para que el pan pues salga más esponjosito a uno y dos cucharadas de levadura una cucharada de azúcar le vamos a poner agua tibia hasta la mitad vamos a disolverlo con un globito de mi misma harina voy a tomar dos cucharadas o tres cucharadas de harina hasta que nuestra mezcla quede como un atolito vamos a poner una y dos disolvemos siento que le falta otra cucharada así que se la voy a poner tres ya quedó y reservamos mientras tanto vamos a hacer espacio para preparar nuestra harina así que vamos a poner una taza de azúcar una pizca de sal y mientras unimos los ingredientes voy a ir derritiendo mi mantequilla con la media taza de aceite en el horno de microondas o bien también se pone en la estufa amigos en mi caso yo lo voy a derretir en mi horno de microondas pues ya quedó listo nada más deje como que se derritiera un poquito miren no lo queremos demasiado caliente ya tenemos acá nuestra levadura en nuestra mantequilla derretida deben de tener otra harina reservada por ahí amigos por si acaso les hace falta verdad por si es necesario y quiero hacer esto rápido amigos porque ustedes saben que el que hacer de la casa nos necesita vamos a hacer como un espacio para poner nuestros ingredientes líquidos miren ya me está ganando la levadura ay no se me cayó la cámara amigos y pues ya vamos a empezar a amasar amigos vamos a ver qué tal queda nuestra masa y si le hace falta el líquido le voy a echar la mantequilla que sobró porque la mantequilla si debe de llevar toda la cantidad vamos a ver si le hace falta más líquido vamos a optar por ponerle un poquito más de leche y si le hace falta más líquido le vamos a poner un poquito de leche por cucharaditas miren yo siento como que si le hace falta porque acá tenemos más harina vamos a estar poniendo una cucharada de leche y una cucharada de agua vamos a ponerle más y le hacemos así porque a veces nos pasamos y pues no verdad no se vale de poco a poquito amigos al tanteo ya había acabado amigos pero eso es para que ustedes pues les salga bien su masa verdad pues para las personas que apenas como que van empezando a hacer el pan no se hace un poco difícil al principio y por eso se los muestro así a cucharaditas bueno y así lo vamos a estar haciendo hasta que nuestra masa quede como que les digo entre aguadita y dura yo aquí ya perdí la cuenta de las cucharadas amigos pero ustedes se iban a ir sintiendo y ahorita les voy a enseñar cómo debe quedar la textura y Gracias por ver el video. Bueno pues ya terminé de amasar y miren amasé por 15 minutos y lo siguiente que vamos a hacer es ponerle color a nuestra masa. Miren las dividí en dos para ponerle color a una de ellas. Miren yo compré este, es color en polvo y es color fresa. Si ustedes pueden conseguir de este amigos está muy bien y si pues tienen del líquido pues no pasa nada. Vamos a empezar a ponerle colorcito. Así que bueno voy a ponerle media cucharada sopera de color en polvo. Y así les hace falta un poquito más de color pues pónganle verdad, como ustedes lo quedan de rojito. Y la otra mitad la voy a dejar así blanquita. Y miren ahí va un secretito que les voy a decir. Voy a ponerle solamente un poquito de bicarbonato, lo que es la punta de la cucharita sopera. Se la vamos a poner. El bicarbonato es lo que distingue el sabor de este pan amigos. Así que bueno es un secretito, no le vayan a decir a nadie. Y el color que yo le puse es fresa pero pues es grosella. Igual pueden ponerle color amarillo, color huevo y quedan muy bonitos y también quedan ricos. Así que no pasa nada. Y pues ya les di el secreto ya pa' qué. Miren ya tengo por acá mi masa con color y mi masa sin color. Vamos a dejarlas reposar aproximadamente como una hora. Las vamos a tapar con una servilleta. Ahorita hace calorcita así que pues voy a dejarlas aquí afuera en la mesita. Y vamos a esperar una hora. Ya pasó una hora y miren, dobló su tamaño, se ven bien bonitas. Ustedes pueden dividir las porciones, hacer el medio kilo y pues les sale menos amigos. Si van ustedes a trabajar con medio kilo, usen un paquetito de levadura, la mitad de la mantequilla y obviamente el cuartito de la taza de aceite. Y de huevos pues pónganle dos. De azúcar media taza, menos de la pizca de sal. Pero no es tan difícil. Bueno vamos a proseguir con esto. ¡Suscríbete al canal! Aquí están mis bolitas, miren. Vamos a dejarlas reposar unos 15 minutos y ya para empezar a hacer nuestros panes borrachitos o gringos. Ah miren, mientras tanto vamos a hacer la pasta. Voy a ocupar una taza de harina por media taza de azúcar. Por media taza de azúcar. La mitad de la cucharita cafetera de sal amigos. Ese es el toque especial de los panes amigos. En esta pastita vamos a usar aceite. Si ustedes gustan pueden ponerle mantequilla amigos, pero va a alterar mucho el sabor. De preferencia que sea manteca de cerdo o aceite natural, ¿no? Que es mi caso. Este, y en cuanto a los panes por igual. En vez de aceite y mantequilla pueden sustituirlo por manteca. Y en este caso serían entonces 200 gramos de manteca. Que ustedes ocuparían en caso de sustituir la mantequilla y el aceite. De hecho, la mantequilla que yo uso tiene un sabor súper especial. Que se parece mucho a la mantequilla que preparaba mi abuelita. Así que prácticamente como que iba siendo una mantequilla natural. Yo encontré ese sabor en la mantequilla que uso. Es esta amigos, miren. La mantequilla que ella preparaba era totalmente natural. Y esta es muy parecida amigos. Obviamente yo no puedo hacer la mantequilla que ella hacía. Porque estaba yo muy chiquita amigos. Pero esta es muy parecida. Así que se las recomiendo. En la venta hay muchas personas que usan la manteca de cerdo. Todos tenemos un toque especial, diferente. Igual cuando hacemos relleno. Cuando hacemos, ¿qué les digo? Picaditas. Lo que nos caracteriza a los guerrerenses es que tenemos un buen sazón. Pero pues les digo. Pueden ustedes hacerlo con manteca de cerdo. Igual sale muy tradicional. Miren, acá tengo aceite. Y por igual, como siempre amigos. Como siempre les digo. Hay que estarle echando hasta que agarre una consistencia. Así como, como algo líquida, ¿no? Pero pues no tanto. Así como una mezcla homogénea. Le voy a poner. Vamos a echarle más. Aquí siento que le hace falta más todavía un poquito amigos. Si ustedes la hacen como muy espesa, muy dura. No van a poder untársela a sus panes. Es recomendable que le vayan poniendo poco a poquito. Para que vayan viendo la consistencia. Hola mi amujita de mojijima. Aquí está. Quiere pan la megan. Pero todavía no está. Ya como que huele. Como que sabe que ya pronto va a haber pan en esta casa. Yo creo que ya está. Miren. Ya quedó. Así. Así debe de quedar. Es una pastita. Es una pastita untable amigos. Miren. Y pues ya quedaron mis bolitas. Así que voy a empezar a armar por acá mis panes. Miren. Gracias por ver el video. Amigos, oigan, pues ya tengo mis panes envueltos, ya están envueltos, miren. Voy a dejarlos reposar más o menos por unos 15 minutos, más o menos 20 minutos. Y después de ahí le vamos a poner la pastita. Necesitamos que esto infle un poquito para que nuestra pasta al momento de hornear no se abra tanto, ¿verdad? Necesitamos que estén como un poquito más grandecitos antes de untarle la pasta. Así que vamos a dejarlos reposar aquí, miren, ahí están mis otros panecitos. Ahí van. Unos 15 o 20 minutos, yo creo que unos 15, ya para que ya. Voy a dejarlos reposar bien. Oigan, acuérdense, mi horno está apagado, amigos. Mientras voy a dar una limpiadita por acá. Ya lavé una poquita de trastes. Estoy lavando, mi ropa se está secando ahorita, gracias a Dios. Bueno, voy entonces a levantar aquí y les digo, es lo que nos toca al final, ¿verdad? Pero vale la pena, amigos. Nada más voy a reservar mi pastita, que todavía no la voy a usar, ¿verdad? Hasta que reposen un poquito más mis panes. Están reposando. Mi horno está apagado. Y voy a levantar, pues les digo, todo esto. Ah, miren, esta harina la reservé, es como tres cucharadas. Reservé por si acaso lo ocupaba al momento, pues, de extender mi pan y todo eso. Y pues, oigan, ¿qué les digo? Ya pronto voy a vender pan, amigos, primero Dios. Ahorita que tengo secadora, voy a tener suficiente espacio para poner mi horno y ya saben, ¿no? Como no voy a tener tendedero, pues ya voy a poder poner mi horno y gracias a Dios ya voy a tener espacio para poder hacer mi pan y poder venderlo. Pues ya pasaron un poquito más de 15 minutos y es hora de sacar los panes para ponerle, pues, el, para ponerles la pastita. Aquí tengo mi pasta. Vamos a ponerle, miren, así me quedó. Está la pastita, amigos. Miren esto. No, hombre, y ya huele como a panes. Amigos, así huele, huele a panecito. Vamos a ponerle la pasta, miren. Yo se la pongo así, primero. Uso mis dos manos, pero como estoy agarrando la cámara, pues, no, ¿verdad? Bueno, ya que le puse, entonces empiezo a untársela así, miren, sin apretar, sin hacer presión. Acuérdense que ya subió un poquito. Después de 15 minutos, pues, ya subió un poquito. Así, miren. Y la pasta, pues, también va a ser a su gusto, ¿verdad? Como son caseros, amigos, pues, la pasta va a ser a su gusto. Vamos a ir con todos los panes. Pues, ya quedaron listos. Miren, ya tienen la pastita encima y ahora sí vamos a dejarlas reposar, a reposar por una hora aproximadamente, amigos, hasta que estos doblen su tamaño. Los voy a poner aquí abajo con el horno apagado y a esperar que doble su tamaño. Depende del clima, estos panes van a doblar su tamaño, amigos. Si hace calor, yo creo que en una media hora ya van a estar listos para hornear. Pero si hace frío, a veces hasta tres horas tardan o dos horas. Tengan un poquito de paciencia. Y ahí están, listo. Vamos a dejarlos reposar con el horno apagado. Ya lavé mis trastes, gracias a Dios. Ay, amigos, ahorita les doy la cara. Miren, puse las colchas, puse las toallas y una colchita por acá. Ya está seco. Este ya está seco, amigos. Miren. Y... Ah, se cayó. El peluche de la mega, miren. La estrellita. Quedó bien limpiecito. Voy a sacar todo esto para doblarlo y a terminar con mi quehacer, amigos. Porque de verdad que el tiempo se pasa bien rápido. Pues ya pasó una hora, amigos, aproximadamente. Y miren esto. Ya doblaron su tamaño. ¡Wow! Miren. ¡Qué preciosa! Voy a prender mi horno para que se precaliente y poder meterlas, ¿no? Y que ya esté nuestro panecito. Nuestro pan borracha. Nuestro pan borracho, gringo o payasito. Miren esto. Pan borracho. ¿Cómo le dicen ustedes, amigos, a este pan? Bueno, los que son de guerrero, ¿verdad? Y algunos que no son de guerrero también conocen este pan porque en la república venden pan así de colorcito. Así que pónganse ahí abajito, amigos, ¿cómo conocen ustedes este pan? ¿Con qué nombre lo conocen, pues? A lo mejor ni saben cómo se llama. Nomás lo agarran y se lo toman con café y se lo llevan para casa. Así saben, ¿verdad? Si no, pues así. ¿Verdad, miren? ¡Ay, miren! Voy a prender el horno, amigos. A ver. Ya está caliente mi horno. Uy, y ya por acá es bien tarde, amigos. Me la pasé por haciendo pan. Son como las... Van a ser las 7 de la tarde. 10 de la mañana me puse a lavar y todo eso, ya saben, ¿no? Voy a meter el pan. Voy a dejarlo aproximadamente 20 minutos. Es de 15 a 20 minutos. A 250 grados centígrados. Y pues ya saben, ¿no? Todo va a depender de su tipo de horno. Hay hornos que calientan mucho, hay hornos que calientan más o menos. Y pues dependiendo, amigos. Mucho depende del tipo de horno. ¿Qué creen? Chochón. Miren, miren. Ya está mi pancito. Miren esto, amigos. A sacarlos. Uy, miren. Mi pan gringo. Voy a meter rapidito la otra charola. Voy a meterla. Miren, miren. Miren esto, amigos. Y así como están de calentitos... Bueno, y así como está de caliente, vamos a echarle azúcar. No, hombre. Ahora sí va a haber pan para toda la familia, amigos. Bueno, yo siempre que hago pan, pues hay pan para todos, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer menos. Si es para la familia, pueden hacer menos. Yo lo hice ahorita como si fuera para vender, ¿verdad? Pero si ustedes van a hacer para la familia, pues hagan a la mitad. Para que le salgan dos. Miren, le vamos a poner azúcar. Espolvorear azúcar. Ahorita que está caliente la china. Huele delicioso. Miren, 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 miren esto, amigos. ¿Cómo quedó mi segunda parte? No, hombre. Buenísimo, buenísimo. Excelente, excelente. Ay, no. ¿Qué creen? ¿Qué creen que le pasó a mi cámara? Amigos, buenas noches. Mi saludo. Qué mal educada. Miren, ya me bañé. Ya me bañé. Me bañé, me bañé. Tengo pelo mojado. Esta vez sí le tocó lavado a mi pelo. Pues les digo, ¿creen que pasó? Estaba yo haciendo pues lo de los panes. Y que se cae mi cámara en la harina. Terrible. Me infarto, me infarto. Porque la lente se llenó de harina y así que no puede cerrar. Ya limpié la casita. Les iba a platicar. Les iba a platicar algo, pero mejor mañana. Mejor mañana les platico. Ahorita lo del pan. Voy a cortar el pan. Me quedó bien bonito. Miren, lo tapé con bolsa de plástico. Pero ya estaba como un poco así frío, ¿no? No crean que estaba tan... Estaba como templadito. Miren esto. Voy a cortarlo ahorita. Y acá están los otros. No, hombre. Y voy a calentar ahorita el atole. Voy a sacar el atole y anda la megan. Anda de chismosita, mi megan hermosa. Le gusta el chisme a mi niña. Le encanta el chisme. Le gusta el chisme, megan. Vale, voy a calentar el atole. Listo. Para que ahorita que llegue mi esposo. Pues he hecho un panecito de estos. Miren mi chismosita hermosa. Ya quiero un pedacito de pan. Dame uno pedazo, weyita. Por favor. Porque que a mí me gustan mucho los panes que tú haces. ¿Me das uno? ¿Me das uno? Sí, dame uno. Tengo otro. ¡Suscríbete al canal! Oigan, amigos, fui a cargar mi cámara, fui a cargar mi batería, tardó un poquito en cargarse y en lo que tardó, miren, ya hasta se me secó el pelo Y hasta fui a llevarle a la tía de mi esposo panecito, amigos, siempre le llevo porque a ella le gusta Miren mis panes, miren mis panes y pues, y miren, mi ropa Quiero que sepan que este, este trajecito ya tengo muchos años con él, no me quedaba porque había subido de peso Y se le cayó una de estas, miren, se le cayó y la perdí, ya no se la cocí ni nada Y cada vez que me la pongo le digo a mi esposo que parezco la esposa de Pedro Picapiedra Y que Pedro Picapiedra es él, ¿verdad? ¿A poco no? Es un trajecito con short, pero con short, con short, con short Miren, nada más que yo me puse el short este porque está muy cortito Está muy cortito y salí afuera, la fui a dejar a la tía de mi esposo y pues yo ya no quise salir con el trajecito así Pero me queda, ya me queda, ya bajé de peso un poquito amigos Miren, y le dejé esto pues les digo, parezco, ¿cómo se llama? ¿Betty? No Vilma, ok, parezco Vilma Y mi esposo Pedro Picapiedra Y oigan, ¿qué les digo? Pues ya, pues ya acabé de hacer el pack Muchísimas gracias amigos, oigan, no ha llegado mi esposo Déjenme, no termino el video todavía Este, gracias a los nuevos que van llegando, que están haciendo presencia aquí Los invito a que se queden, a que se suscriban, a que sean parte de esta familia Este, pues para que seamos una familia, ¿verdad? Voy a comentarle algunos de sus comentarios que están llegando ahorita amigos De una vez antes de que llegue mi esposo No creo que más les iba a decir Este caliente la tole, hoy no hice nada de comer Le voy a pedir a mi esposo que me traiga algo porque hice pan Y cuando hago pan amigos me canso mucho Ay no, pasar de comer y hacer pan, no ¿Cómo que no amigos? Le voy a decir a mi esposo que compre algo O si no así, puro panecito con cafecito con atole Casi no tengo internet Déjenme ver, voy a checar sus comentarios A ver si tengo internet Casi no hay internet amigos Ah, miren si hay Este, ah pues Creo que les comenté que se me había caído la cámara la harina Ay Tiene un pedazo de harina adentro, lo bueno que no se ve Como una cosita así Pero no se mira La traía adentro de la lente, está muy lento el internet Mi amiga María Teresa dice Hola Martita, ¿cómo? Ay déjame voy por mis lentes amigos, siempre se me olvidan Me creo la que ve bastante bien como una jovencita Ay mis panes, mis panes Aquí junto con mis panes Déjame voy a traer mis lentes Dice, hola, dice María Dice María María Teresa Le mando saludos a mi amiga María Teresa María Teresa dice Hola Martita, ¿cómo me hubieras? Dice ¿Cómo me hubiera tenido una hermana como tú? Dice Dios los bendiga Y que en tu casa derrame muchas bendiciones Gracias hermosa Muchas gracias María Por todas tus bendiciones De verdad te lo agradezco mucho Te lo agradecemos mucho Ok Dice mi amiga Odalí Dice Hola Martita Buenas tardes Hola tu mami hermosa Está muy bonita la lavadora Qué ricas picaditas Delicioso El Chocomilk En bolsa Qué lindos recuerdos Bendiciones para todos Muchas gracias Odalí Sí Ahí en Acapulco Le llaman Chocomilk Pero sí Yo le llamo Chocomilk También Por cierto amigos Mi mamá salió a merendar hace ratito Salió a cenar Nada más que estaba yo cargando mi cámara Así que pues ya no la tomé ni nada Pero pues por aquí anda mi mamá Amigos Está bien mi mamá Y todo el día anduve haciendo pan Así que pues ni en el desayuno la miraron Ni me vieron desayunar a mí tampoco Rocío Te mando un saludo amiga Hola amiga Marta Felicidades por tu lavadora y secadora ¿Sabes? Yo tengo ese mismo set Es muy buena marca Dice Muy buena compra Hicieron Dice Un pequeño tip Yo no uso suavizante de telas Es malo para la lavadora Y las tuberías Dice Wow Gracias amiga Gracias por ese consejo Dice Pues es como un tipo de grasa Oh wow Oh muchas gracias amiga Y puede provocarse que se tape Y puede provocar que se tape Yo uso vinagre para suavizar la ropa Y la deja muy bien Y para jabón Y para el jabón es mejor el líquido Puedes rayar el soto y ponerlo a remojar en agua En un bote vacío de jabón Para que se diluya Y ahí usar ese para lavar Ojalá y puedas probar Y te guste Te ahorres mucho dinero Y tu ropa quedará hermosa y limpia Bendiciones amiga Feliz fin de semana Muchas gracias Rocío Voy a tomar muy en cuenta tus consejos amiga Muchas gracias Si pues de hecho yo ya quiero acabarme ese jabón Bueno dejé que me acabe el jabón de pa que tengo ahí De ese pues de polvo Ay no Este A lo mejor y se lo doy a la tía de mi esposo Pero no sé amigos Pues no sé si acabármelo Voy a usar vinagre en vez de downy Muchas gracias Rocío Ay amigos denme consejos Si algunos de ustedes tienen Así pues como mi amiga Rocío Lavadoras como la mía Ya ven que es la primera vez Que yo las estoy usando Pues denme consejitos Por ahí Luego dice mi amiga Sí le dice Buenas tardes Sopes que ricos Ahora sí No hay excusa de que no laves Dice salud A toda tu familia Así es amiga Ahora sí No hay excusa No hay voy a tener tiempo Para hacer muchas cosas Quiero que sepas Dice mi amiga Betty Dice Hola amiga Que deliciosa las picaditas Que bien que ya no batalles Con la lavadora Claro amiga Sí ya Ya no amigas Ya no más batallas Que bueno Mi amiga Verónica Verito Saludos hermosa Dice Amiguita hermosa Te mereces Esa lava secadora Y más Muchas felicidades Por la compra Dice Esas picaditas Súper ricas Bendiciones para tu Mami hermosa Muchas gracias Verito Gracias Todo está bien Ah ahorita yo lo meto Era mi hija Amigos Mañana va a trabajar Así que dice Que quiere que le meta El uniforme a la lavadora Amigos Y ahorita lo voy a hacer Luego dice Mi amiguita Klaus Dice Hola Martita A mí me arreglaron La mía Dice El señor que me lo arregló Me dijo que no pongamos Jabón en polvo Dice porque no se llega A disolver bien Y se va al motor Y la Samuela Procura mejor Ponerle jabón líquido Hermosa Muchas gracias Klaus Gracias por tu consejo Ay amigos De verdad Que me va a servir Muchísimo Sus consejos Si ustedes Pues tienen Lavadoras como la mía Verdad Porque es la primera vez Que yo uso de esas No Nunca antes La verdad Nunca Bueno Bueno Cuando las he agarrado Ha sido porque voy A la lavandería Y oigan Van a estar llegando Más Mesajitos Por ahí Si no los leí ahorita Es porque no comentaron En este momento Pero van a estar El chisme Ustedes Cierro Me pidieron la capirotada Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta amigos Que lleva jitomate Y lleva queso También Queso de ese fresco Y pues yo Ya la llegué a preparar Varias veces Para mis hijos Pero Con la diferencia De que no le puse jitomate Ni le puse tortilla Ni queso fresco No sé verdad Cada estado Tiene sus Que les digo Sus costumbres culinarias Y en guerrero Pues no No acostumbramos Ponerle En lo dulce La tortilla Y mucho menos El jitomate Verdad Pero Y créanme Que si como que Le da un sabor Muy peculiar Y muy tradicional De acuerdo a su estado Así que pues Ay si sale Yo como Ay que bonito Hablé Sentí Bueno amigos Voy a seguir partiendo Entonces por acá El panecito Y no le he tomado foto Ay lo voy a tomar foto Mi hermosa Ay bonita Quiere pan Quiere pan La Megan Ay Megan Dios mío El pan es malo Para los perritos Megan Miren esto Si yo me pudiera Tomar fotos así Así Para miniatura Huelen Huelen muy rico Muy rico Miren esto Están blanditos Miren Miren esto Miren Están blanditos Amigos Están blanditos Ya vieron Y luego Huelen No hombre El bicarbonato Le da un olor Especial A estos panes Amigos Buenísimo Y únicamente Ojo Únicamente le pongo Bicarbonato A la masa de color A la blanca No Nada más a la de color Se distingue bastante De los demás panes Están bien suavecitos Amigos Miren Miren esto No basta Miren esto Miren que suavecitos Están estos panes Acerquita Miren 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 Me quedaron Buenísimos Como siempre Ya como de mis panes Aquí en mi Trastecito este Está grande Amigos Miren Lo compré El más grandecito Que pude Y de hecho Yo siempre he comprado De estos Y cada vez que me mudo De casa Se me pierde Pero lo vuelvo a comprar Otra vez Pues precisamente Para mis panes Amigos Para eso Ven así Ya nada más Lo tapo Queda bien selladito De estos Venden en el mercado Amigos también Venden en el súper También ¿Qué es mi amorcito? Calito de camarón Con pescado Calito de camarones Con pescado Un levanta muerto Todo lo que viene Calito Mira Para que comas Comas chiquita Hermosa Gracias mi amor Te lo dio tu tía ¿Sí? Ya ¿Qué quieres que? ¿Qué quieres que? Buenas noches Buenas noches Sí mi amor Buenas noches La Megan se pone Más feliz que yo Fíjate Qué bárbara Megan Qué bárbara Pues que creen Oigan Mi pelo está bien feo Ve Ay no Bien cenizo Según yo Cargo un peinado acá Pipit is nice Pues ya llegó mi aposo Amigos Trajo Este Su tía le dio Bueno nos dio ¿Nos dio no? Claro Mira Este Caldito de pescado Ya ven que no hice Nos compartió de su Nos compartió de su comida Sí Lo que pasa es que Hoy es Viernes Santo Entonces No venden tacos Ni nada Y pues no No pues es Viernes Santo Amor No pues vamos a comer rico Amor Pescadito Si le llevé pan Le llevé mucho pan Le llevé a Vivi también Pero no a su casa Ahí se lo dejé a tu tía Y les digo Es Viernes Santo hoy Hay personas que se les olvida Que es Viernes Santo Que es Santo Y comen carne Pero pues bueno O sea Este No es malo comer carne Amigos Si se nos olvida ¿Verdad? Es Viernes Santo Es Viernes Santo Hoy no se come carne Hoy no se come carne Hoy se come pescado Este O pollito O se come Este Mañana Mañana Yo iba a hacer De hecho yo mañana A mí se me había olvidado Un ejemplo A mí se me había olvidado Que era Santo Amor Mañana sábado se come carne Amor Por cierto ¿Se come carne Mañana sábado? Si Si Oh miren Mañana se come carne Amor Te estoy preguntando A ti Que eres sabelotodo Yo mañana Pensaba hacer Una carnita De puerco Hacer un Aporradillo Creo que les había comentado En un video Pero Yo creo que voy a hacerme La soya Que está ahí Voy a hacer un ceviche Amor Con esa soya ¿Te gustaría? ¿Te gustaría el ceviche De soya? Pues si Te estás tan bonito ¿Si verdad? Dice que me sale bien rico Este Entonces mañana Te hago el cevichito Un ceviche de soya Voy a ir a comprar A la mañana Eso es lo que voy a hacer De comer Porque si no se come carne A mí se me olvida Amigos A veces Y yo por eso Les subo Como así Comida Este Carnívora Ay no Yo no sé Si les pasa igual a ustedes Pero a mí A veces se me olvida Que es santo Y pues como carne Pero bueno Le voy a calentar Tortillas a mi esposo Para darle El pescadito ese Que le dio su tía Aprovecharlo Y también comer yo ¿Te hago tortilla De la mano Mi amor? No Ay estoy cansada Amor Ahorita que me acuerdo Estoy cansada Estoy cansada Estoy cansada Mi amor Aquí va el cafecito Con pan Para mi esposo Toma mi amorcito Espera Espera A ver No Estoy cansada